¡Vaya a matarnos! Chicos, vamos a hacer una comparativa. ¡Tigre, tigre! ¡Tigre, tigre! ¡Muani! 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 ¿Y lo tienes frente? ¡No! ¡Es el otro otro lado! ¡Muani! 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 Por favor, es por grupo, por favor. Señores, vamos a empezar por grupo. Si no se ordena, tenemos que suspender la foto, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.